Hola, hoy te voy a decir la tercera opción para recuperar el administrador en tu cuenta. La primera opción la hice porque yo lo recuperé así, después subí el tutorial y por las preguntas que me hicieron hice la segunda opción y ahora hago esta tercera por las preguntas de quienes no pudieron recuperar el administrador con las dos anteriores. Así que si aún con esta tercera opción no logras recuperarlo, comentalo y saldrá una cuarta o más. Suscríbete al canal para utilizar mejor tu Windows y tener soluciones para tu PC. También hago tutoriales de los programas que más uso. Ahora vamos a ver esta nueva opción para recuperar el administrador en tu cuenta. Bien, vamos entonces a la tercera opción para recuperar el administrador. Acá también tenemos que ingresar en modo seguro. Así que hay que reiniciar teniendo apretada la tecla mayúscula. Pero para que no tengas ningún problema, porque a veces cuando hacemos esto justo Windows se actualiza, vamos a pausar las actualizaciones de Windows antes de reiniciar en modo seguro. Me voy a inicio, configuración, actualizaciones y seguridad. Entonces hago clic acá donde dice pausar actualizaciones durante siete días. Perfecto, ahora no vamos a tener ningún problema. Bueno, entonces ahora tenés que ir a inicio y reiniciar teniendo apretada la tecla mayúscula. Bien, cuando estamos acá tenemos que ir a donde dice solucionar problemas. Hacés clic ahí. En solucionar problemas vas a opciones avanzadas. En opciones avanzadas donde dice configuración de inicio. Clic ahí. Ahora tenemos que hacer clic en reiniciar. Se está reiniciando la computadora. Hay que esperar nada más. No toques nada acá. Bueno, para habilitar el modo seguro tenemos dos opciones. O bien, teclear F4 o el número 4. Cualquiera de las dos opciones vas a iniciar en modo seguro. Voy a teclear entonces F4. Acordate que es lo mismo si tecleas el número 4. Hay que esperar que se inicie el modo seguro. No hay que tocar nada ahora. Bueno, ahora tenemos entonces para ingresar en modo seguro. Tenemos acá dos opciones. Una es el administrador y otra es nuestra cuenta de siempre. Lo que tenés que hacer es ingresar con tu cuenta normalmente. Ponés la contraseña. E ingresas. Bueno, ya hemos ingresado en modo seguro. Ahora tenés que ir a la barra de tareas. Hacés clic derecho en la barra de tareas. Administrar de tareas. Hacés clic ahí. Y vamos a donde dice usuarios. Clic ahí. En usuarios. Vas al tuyo. Hacés clic derecho sobre tu usuario. Administrar cuenta de usuario. Clic. Vamos a cerrar esta ventana para que se vea la otra. Bien, ya estamos acá. En la opción 2 directamente íbamos a cambiar tipo de cuenta y la cambiábamos a administrador. Pero cuando no podés usar esta opción porque tenés bloqueado cambiar administrador. Vas acá donde dice administrar otra cuenta. Hacés clic. Se abre esta ventana donde tenemos que poner la clave de administrador. Pero generalmente no tiene clave. Así que solamente hay que poner sí. En el caso de que vos le hayas puesto alguna clave al administrador. Vas a tener que anotarla ahí. Pero generalmente no se le pone clave al administrador. Así que solamente haces clic en sí. Una vez que estamos aquí, vamos a ir donde dice agregar una cuenta de usuario. Hacés clic ahí. Acá le voy a poner cualquier nombre. Le voy a poner 2 a esta cuenta. Porque es la segunda. En contraseña voy a poner 1. En confirmar contraseña también 1. Y donde dice indicio de contraseña voy a poner 2. El número 2. Listo. Ahora clic en siguiente. Esta cuenta la vamos a eliminar. Por eso no es tan importante lo que pongas acá. Ahora clic en finalizar. Muy bien. Ya tenemos nuestra cuenta creada. Ahora vamos a ir a la cuenta nueva. Clic ahí. Y vamos a donde dice cambiar tipo de cuenta. Clic. Y la vamos a dejar como administrador. Después hacemos clic donde dice cambiar tipo de cuenta. Y cerramos acá. Ahora vamos de nuevo inicio. Y vamos a reiniciar la computadora. Acuérdate entonces. Lo que hice fue crear una nueva cuenta. Y dejarla como administrador. Vamos entonces ahora a reiniciar la computadora. Clic ahí para reiniciar. Bueno, se está reiniciando de nuevo la computadora. Hay que esperar nada más. Acuérdate que este nuevo reinicio no tenés que apretar la tecla mayúscula. Solamente reiniciás normalmente. Vamos a nuestra cuenta de siempre. Ponemos nuestra contraseña. Bueno, ya estamos en la cuenta de siempre. Ahora una vez que estás acá. Tenés que ir a la barra de tareas. Haces clic derecho. Y después te vas donde dice administrador de tareas. Haces clic ahí. En administrador de tareas. En administrador de tareas. Vas a ir donde dice usuario. Y ahora vamos a tu usuario. Haces clic derecho. Y después administrar cuenta de usuario. Vamos ahora a donde dice cambiar tipo de cuenta. Te va a salir esta ventana. Este sería el nombre de la cuenta que habíamos creado recién. Y tenés que ponerle la contraseña. Yo le había puesto el número 1. Así que colocás la contraseña que habías puesto recién. Y después haces clic en sí. Como tenemos otra cuenta. Ahora sí podemos cambiar la nuestra como administrador. Haces clic entonces donde dice administrador. Y después en cambiar tipo de cuenta. Cerramos acá. Cerramos acá. Después vamos a inicio. Haces clic en tu cuenta. Y vas a donde dice cerrar sesión. Haces clic ahí. Bueno. Una vez que has cerrado sesión. Ya abierto nuevamente. Ahora vamos a ir a cuentas. Acá en inicio. Configuración. Cuentas. Y ves que ahora figura como administrador. Entonces ahora se ha recuperado el administrador de tu cuenta. Ahora lo que quedaría es eliminar la cuenta que hemos creado. Se puede ir de acá. Pero bueno. En el caso de que no tengas esta opción. Vamos a ir directamente desde el administrador de tareas. Y la vamos a eliminar de ahí. Por las dudas. Cierro acá. Me voy entonces a la barra de tareas. Clic derecho. Administrador de tareas. Usuarios. Administrar cuentas de usuario. Ahora vamos a donde dice administrar otra cuenta. Esta es nuestra cuenta. Esta es la que habíamos creado. Hacemos clic acá. Y vamos a donde dice eliminar cuenta. Haces clic ahí. Acá haces clic donde dice eliminar archivos. Porque no tienes ningún archivo que te interese. De la cuenta tuya de siempre. No se va a eliminar nada. Va a quedar como siempre. Lo que se va a eliminar es la cuenta nueva. Que en realidad no tiene nada. Así que elimina todo. Eliminar archivos entonces. Clic ahí. Y ahora vamos a donde dice eliminar cuenta. Listo. Se ha eliminado la cuenta anterior. Y la nuestra ha quedado como administrador. Voy a cerrar acá. Cierro acá también. Esta es entonces la tercera opción. Para recuperar el administrador de tu cuenta. Si tenés algún problema con esto. O algo no lo explique bien. Escribilo en comentarios. Y lo vemos. Bueno. Hasta el próximo tutorial. Chau. Chau.